El día que quiso aparecer, están muy lindos en su traje, pero hoy están en mi turno, así que vamos a hablar un poco con el nombre de ustedes, de cómo va a ser el programa. Gracias, ustedes me van a presentar el punto de vista, bueno, tengo el honor de compartir con ustedes, y bueno, con mi tata, y con los apretos de ese dúo que conformamos, yo cantando y que es mi tata, hacemos tantos, vamos a traer algo de las horas, también, y bueno, vamos a tocar para escuchar un poco de la música, nuestra música potente. Sí, no, digamos, si bien nuestra música es autónomo, a veces es difícil que quizás las generaciones más chicas se acerquen, en general, visitan, ¿cómo hacen ustedes ese trabajo? ¿Para qué? 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 ¿ ¡Bravo, mami!